¿Puedes hablar con nosotros? Gracias. 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 A través del aparato que tengo en mi mano podéis hablar con nosotros. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En tu sitio? ¿Qué sale al lado del pozo? ¡Francisca! ¿Quién te pegaba? ¿No lo podrías decir? ¿Tu nombre ha dicho? ¿O cuidado? No tiene cuidado. No tiene cuidado, es una voz muy baja. ¿Por qué estáis diciendo que cuidado? ¿Tenéis miedo de alguien? Ha dicho un nombre. Voy a repetir la pregunta. ¿Tenéis miedo de alguien? Mira, detector de luz. Estábamos aquí. Vale, ¿se ha apagado? ¡Tiene activado el sensor de luz! ¿Estáis dentro de la habitación? Es una mujer. ¿Estás dentro de la habitación? ¿O de esa casa? ¿O de la casa? ¿Estás llevando agua, verdad? ¿Estás llevando agua, verdad? ¿Está Arturo contigo? ¡Francisca! ¡Francisca! ¿Necesitas luz? ¡Francisca! ¿A quién tienes miedo? ¡Francisca! ¿A quién tienes miedo? ¡Francisca! ¿Puedes activar alguno de los sensores? ¡Francisca! 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 Yo estoy aquí pendiente con los detectores que hay ahí atrás, ¿sabes? Pues se enciende. Esto parece como si entraran y salieran de esa casa. Lo voy a hacer en el primero y ahora. Arturo. Arturo, ¿estás contra el Fiesca? ¿Estás? Tengo la boca pegada, pegada, no puedo respirar. Si quieres que traes el agua para arriba y traes la maleta en esta vela. Voy a escuchar por un chico de ahí. Tengo la boca de ahí, ¿no? Que se puede tomar 5 minutos y me deja... A veces que va a ser como que esa... Yo para mí que esa... ¿Alguien tiraron en el pozo o algo? Me da la sensación a mí que tiraron a alguien en el pozo. ¿La entidad que está pidiendo ayuda se cayó al pozo? Basta. Basta. Entendió, basta. Contestadme con el sí o el no. ¿Hay vida después de la vida? La muerte también. Esto, claro, esto, claro. Podemos llevar el depósito de otro día. ¿Lo tenemos allí? Allí a la... Es que no sé si se va a apagar. Eso va... Así podemos llevarlo allí. ¿Nos acercamos allí? Y ahora nos venimos para acá, para las casas. Por ir moviéndonos. Sí, el depósito como está en el sensor de luz y el de sonido. Y ahí se queda el detector. Ahí se queda. Vamos a poner... Podemos poner la vela aquí si queremos. Aquí. Sí. Aunque luego... Porque a lo mejor es ahogamiento. Sí, sí, igual, igual. Es que hasta la saliva... Sí, eso es como si fuera ahogamiento. ¿Ve? No estás solo. Os hemos dejado una vela. Sí, eso es como... ¿Ve? ¿Es como agua? ¿Es como agua, no? Como una laguna. ¿Os ha gustado que pongamos la vela? ¿Quién es el que habla? Vamos a movernos, ¿no? Sí. Sí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Sí, vamos a ver así. ¿Qué tiene la linterna? Ahora tengo yo. Ah, bueno. ¿Estás aquí dentro de la tinaja? ¿De la tinaja? De la tinaja, de la hueleba. ¿Estás aquí dentro de la tinaja? Sí, ahí se ve. Sí. ¡Estamos aquí en la bodega! No hay ninguno... Ah, porque hay mucha hierba. Hay mucha hierba alta. Sí. Sí. Y vamos, Juan. En la cabrera. Dame. ¿Hay alguien aquí en la bodega con nosotros? Sí, ten cuidado. Sí, ten cuidado. ¿Tienes algo a cargo de la bodega? No tiene la intensidad que siempre. Hola. ¿Has dicho hola? ¿Quién ha dicho hola? Al final, en la escalera, nos hemos dejado un aparato. Con la luz verde, si os acercáis a él, se pondrá roja. ¿Hay alguien aquí en la bodega? ¿Hay alguien aquí en la bodega? Sí. No hay otro. ¿Y si en vez de caerse en un pozo? No, no. No, que si en vez de caerse en un pozo se cae... ¿La cubierta o algo? No. ¿La tienes adentro? No, no. Cuidado, cuidado. Vamos a la vía a las caras. Yo es que a mí me da la sensación como si fuera zona por donde los pozos. Yo creo que es de allí. Sí, pero por eso están diciendo como cuidado, para que no nos acerquemos. Claro, para que no nos acerquemos al pozo o es que como esos tienen agujeros ahí en el pozo, al lado del pozo. ¿Sabes tú? ¿Que se cayó alguien? No, para mí que fue, no sé, a mí me da... No, que me están diciendo que... Cuidado, cuidado. Cuidado, yo creo que para mí fue que asesinaron a alguien. Le hacían al pozo para abogarla, pero seguro que se muriera en el pozo. Y a lo mejor eso que irá a decir, como lo empujaron o algo al pozo, se cayó y a lo mejor dirán, cuidado a nosotros. Vamos para allá. Vamos. ¿Puedo tener que echar esto ya? Sí, ya lo cojo. Cuidado, ¿eh? A ver, ¿pichamos? No, 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 no. Es como si, no sé, estamos aquí, fíjate que corre una brisa de aire, pero la vela no se... Se activó, se activó el sensor de luz que hay en el pozo, bueno, que lo subí yo, arriba, dentro y aquí. Bueno, no ha vuelto a activarse ninguno más de los sensores. Podemos pasar a alguna de las casas si queremos. Le damos una vuelta hacia afuera al detector. Este es el que se enciende, se ha descendido ya dos veces. Lo que podemos pasar, ¿no? Permiso. Lo que hay que decir es tener cuidado. ¿Está todo el tejado? Sí, tened cuidado. Hombre, el aire no viene. Lo digo por... Claro, pues si viniera aire a la hierba, podría dar un falso positivo, ¿sabes? Y aire no viene. Sí, si viniera aire a la hierba, podría dar un falso positivo. Pues si viniera aire a la hierba, podría dar un falso positivo. Vale, ya se ha apagado. Buenas noches. ¿Quién está? Si le tiras mucho se sale. Si le tiras mucho... Ahí. Buenas noches. ¿Quién está en esta vivienda? Yo he entendido a ladrones salir de aquí. He entendido, ¿eh? ¿Estás dentro de esta casa? ¿Estás? Estamos. Estamos. Ha dicho. ¿Se encuentra aquí con nosotros, Frotica? ¿Cuántas entidades se encuentran aquí, aparte de Frotica? No, lo tiene Ricardo. No estás solo. No estás solo. No estás solo. Todo. Te digo, vete. Cuidado. 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 Gracias. Con permiso. Gracias. 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 ¿Sierre Francisca? Déjalo, eslera Francisca Señor Francilca, puede hacer que la luz esparpadea... Voy a abrir el turno. Vamos a ir más. ¿Pero la mujer puede subir un punto más? No sé, es que es muy raro. ¿El polvo? Sí, eso es polvo, sí, sí. Por eso digo, es que nos movemos un poquito aquí atrás y salta el polvo. ¿Puedes llegar a un polvo? Sí, yo para mí sí. Sí, para mí igual. Para mí es que van detrás a ver qué... Porque nos tienen como... Por eso el aspirivo antes nos ha dicho salieron de aquí o nos váis a robar o algo así ha dicho. Si eres francisco, suben las más. ¿Eres Iván? Si eres Iván, que parpadees más las luces. No has ido a la piruleta. Si eres Iván. ¡Vale, vale! Vale, vale. Hola Arturo. Puede ser Iván o la... Francisca, ¿se encuentra con nosotros aquí? Es como si estuviera ahí en mente mirándonos Sí, es como si... ¿no ves? ¿Eres Francisca? ¿Eres Francisca? ¿Eres Francisca deja las luces fijas? ¿Eres Iván? Deja las fijas ahí ¿Eres Iván? Si eres Iván, que parpadee Tengo que tener más para caer la piruleta, compañera Más hacia nosotros, para que se vea mejor Ahí Arturo, ¿está al lado de mi compañera? Súbelas ¿Deja las fijas ahí? Arturo no ¿qué dos? ¿los dos hombres? no, Francisca y Iván es como que van detrás de nosotros es cuando tú hablas es como si tienes que decirte algo es cuando empiezan a confeder estáis aquí la la mujer y el chico llamados Francisca e Iván son los que van detrás de nosotros es así porque parfadez el aparato que tiene mi compañera en la mano se me traba la lengua ¿qué hago? no, no, no ¿estás bien? no, sí, 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 yo estoy bien ¿sabéis más de hijo? esto es Manu Iván es que nos dice yo creo que es hijo sí, es hijo es que Arturo cuando salió el nombre de Arturo no sé por qué existimos en Arturo yo para mí que no es Arturo pero es que cuando es que en las piribobos al primero salió el nombre de Arturo por eso no le hemos dicho ¿sería mejor el dueño o el capataz de aquí? no lo sé pero es que tampoco hay tampoco Francisca y no sé Madre e hijo ¿y Francisca y... sí que tuvieron que ir a cuidado de esto no sé Madre e hijo sí me da mi eso no sé ¿que eso o que no? quiero que no no tiene nada que ver ¿nos estáis observando? ¿por qué pensáis que somos ladrones? yo lo lo sigo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? apaga el piribleta compañera yo para mí que esos son los que están observando ¿hay alguien que está cogiendo luz de la vela? ¿por qué? ¿papadeo? ¿ha subido mucho? ¿ha subido? puede ser a lo mejor bueno aire aire si no podría ser el aire porque le he quitado yo la carcasa el protector del la vela ¿estáis por afuera? ¿por las afueras de aquí de esta casa? ¿estáis por afuera? ¿estáis por afuera? ¿estáis por afuera? ¿por qué? ¿sí? ¿sí? ¿lo tienes? ¿estáis por afuera? ¿estáis por afuera? ¿estáis por afuera? Está todo esto, ya te digo que como sensación de, no sé, de ahojo, de sedad de boca. Yo la tengo, es como si, es como carraspera, sí, sí, por ahí le damos la vuelta. Sí, como carraspera. No, sí, 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 no, te he detectado a ti, compañero. Sí. Ante el pozo está detectado porque está mirando ahí al pozo, ¿sabes? No, viene una briseja muy leve, que le he quitado yo la carcasa a la vela, la que trae. Sí. Hombre, siempre te hemos dicho que no es cuando nosotros queremos. Habrá buenos y días malos. Hay investigaciones e investigaciones. Adentro que cabéis, está muy bien. Sí, sí. Se encendió el traquel. El primero se encendió, luego se ha vuelto a acender después. El del pozo. El del pozo, también, cuando lo pusiste tú allí. Sí, que todavía no. Sí, ¿eh? Sí, que me voy a pasar la mano. Sí, esos se quedaron ahí. ¿Cuál? ¿Cuál? Sí, yo creo que tiene un pájaro. Allí, allí... Ah, sí, también. Sí, aquí él le ayuda, señor. Vale, está detectado. Espero que voy a probar. El del pozo se ha apagado. Sí. Y aquel también. Se han apagado los dos. Los detalles tenemos todos a mano, ¿no? Sí. ¿No que sí? Sí. Es que está allí. El del que se veía allí. Aquí. Aquí está ahí. 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 No, no, voy a poner esta aquí. ¿Ha sido el que se encendió? Sí, al primero. A ver si con el aparato, si cambia con el rojo, pitará. Vale, ya está apagado. Aún puede ser que no tengan la suficiente fuerza para comunicarse también. ¿Y eso lo ha apagado? Eso ha sido un bicho. Ah, me ha quedado ahí. No, eso ha sido un bicho. ¿Hay alguien en la vivienda de arriba? ¿Para que diera un golpe? ¿No es aire a aire lo que yo digo? No. ¿Aire a aire no es? Para que vean cómo se mueve la vela. Bájale, bájale a ver. ¿Aire ha sido oficina para...? Eso no. Una ligera brisa de nada. Bueno, ¿vamos a recoger aparato? ¿Vamos recogiendo? Sí. Parece que no quieren ya... Porque están cansados. Y la única manera de que nos vayamos es no manifestándose. No haciendo nada. En el pozo había uno, ¿no? Sí. Estoy guardándonos. En el medio de arriba. Pedro, ese aprieta en el medio de arriba y sobra. Vale, ahora queda uno... El chiquitico que está allí. Voy a... Sí, en el otro lado había otro lado. Sí, en el otro lado está el otro lado. Ahí está el chiquitico y en el otro lado el de luz. ¿En el pozo? En el pozo ya la ha cogido la compañera. En el medio. Y no se va a activar. ¿Me pongo una carcasa a la vela? Dejo otro. ¿Sí? ¿Puedo hacer la distancia? Sí, sí, sí. Sí, lo coge otro, Pedro. ¿En el pozo? Nada, porque no lo ha apagado bien. No lo ha apagado. No lo ha apagado bien. Tengo que ponerlo en el medio. Pero lo debas a la hacia abajo. Sí, mejor. ¿A hacia abajo? Está seco, eso. Dejamos ahí. Por si viene alguien por la... Sí. No sé a quién. Sí. La tiren o la... Dejamos ahí la vela. Le he puesto ahora mismo la carcasa. Porque venga a lo mejor un poco de aire y se está ahí. Sí, porque ya me la pedí aquí. No, porque es hierba, no es... Y ya algo... Vamos a despedir aquí mismo, ¿no? Sí. Está rica la misma. Uy, qué cosas has hecho el foco. Es que no sé qué le... Es que no sé qué le... Es que he hecho como... Es como si tiraban del foco. ¿Estás bien, Consu? Sí, parece que no hay alguien que hacerle ya. Vale. Claro, es que a la hora ya la... Ya la... Bueno, pues... Muchas gracias a todos, a las entidades de este lugar, darles las gracias por haber estado un rato con nosotros y habernos dejado. Bueno, pues, Consu, Pedro, Ricardo, compañera, nos vemos próximamente en una nueva investigación. Así que, gracias a todos por vernos una noche más. Y suscribiros a nuestro canal de Almas Políticas GLM. No hay más que decir, muy buenas noches a todos desde estas casas abandonadas. Buenas noches. 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 Amén.